¿Qué pasa con Kervin? ¿Estará el misilito o no? Kervin Arriaga, ojo, yo comparto, quizás Lozano no ha sido un jugador habitual por diferentes circunstancias. ¿Ariaga estará en la Copa Oro o sí o no? Pero Kervin Arriaga sí ha sido un jugador habitual en las convocatorias de Diego Vázquez. Ha sido uno de los jugadores en los que él ha confiado. Y no va a estar en la Copa Oro. ¿Te cuento por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar Kervin Arriaga? Acaba de marcar un gol con el Minnesota. Dos goles ha marcado en esta temporada en la MLS. Ha jugado 12 partidos con el Minnesota United. ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué no está? ¿Está lesionado? He confirmado, confirmado, de manera contundente, que el futbolista no estará en Copa Oro por una decisión meramente técnica. E incluso el jugador, de acuerdo a la confirmación que tengo, no entiende el motivo del por qué no está, porque venía jugando bien, venía a marcar un gol, venía siendo habitual en el esquema de Diego Martínez. Martín Vázquez, desde su proceso. Pero el jugador definitivamente, pues, le ha tomado por sorpresa la decisión de que no va a aparecer en esa lista de 28 jugadores inicialmente, que será confirmada el próximo domingo. ¿Técnica? La decisión del entrenador. No está lesionado. Que contó siempre con Kervin. No está lesionado. Kervin venía siendo titular desde antes de Diego Vázquez, incluso, ¿no? O sea, con Diego Gómez, destacando mucho. Bueno, yo creo que todos recordamos aquel tiro libre, que si no es porque hay lornaz, hubiese sido un holazo. Pero le metió a la Canadá ya con Diego Vázquez como entrenador. Ya marcó. Sorprende, ¿no? Bastante. Bastante. Está más sorprendido el jugador de acuerdo a la información que tengo de primera mano. Está muy sorprendido. ¿Has sabido algo más, Carlos, respecto a Arriaga? El tema Kervin Arriaga pasa por una decisión del cuerpo técnico y está vinculada a situaciones internas. ¿Verdad? Hay códigos a nivel de un grupo de trabajo, en el caso de la selección, y por tanto, por ese motivo, no se han hecho públicas esas circunstancias. Pero, para mí es una gran sorpresa que un jugador con el que ha venido contando Diego Vázquez no esté para la Copa. Ahora, de hecho, todos pensábamos, bueno, no, cuando ya Honduras llegue a Estados Unidos, uno de los que va a estar en primera línea es Kervin Arriaga. Kervin y Davey, yo creo que todos lo ponemos en nuestro once. Sí, o al menos tampoco que Kervin sea titular, pero al menos convocado, ¿no? Que si no está lesionado, si no está... La base de estos nueve partidos que ha tenido Diego Martín Vázquez son Bubba, Denil Maldonado, Carlos Meléndez, Davey Flores, Kervin Arriaga y Kioto. Entonces, Kioto está bien, por lesión no está, pero Kervin, por decisión técnica, sorprende. Bueno, esto le abre las puertas a algún otro elemento. Estos son los mediocampistas que están con opciones. En el 60. Brian Acosta, que no está en esta convocatoria. Cristian Altamirano, que, bueno, yo creo que de los que están ahora entrenando, pues de ahí van a salir los Jorge Álvarez. Cachita Gómez. Cachita Gómez. Chilito Martínez. Paco Martínez. Nacico Martínez. Está Joseph Rosales. ¿Sería sorpresa que un jugador como Brian Acosta, que esté en la prelista, aparezca, por ejemplo, cuando no ha sido un habitual? Yo creo que lo que no está en el microciclo, que podrían aparecer Brian Acosta y Joseph Rosales. Pero Joseph Rosales ha sido parte. Correcto, pero... De hecho, ha sumado a mí. A mí no me sorprendería, Joseph Rosales, porque... Lo de Acosta sí sería sorpresa. Lo decís bien, porque es un jugador con el que ha contado Diego cuando no ha sido titular en su equipo. Y sorprendería más que no contaba con ninguna. Y hoy Joseph Rosales está siendo titular en el Minnesota United. En el último partido fue titular. Bueno, Brian Acosta ha ganado incluso como el jugador más destacado. Más bien era sorprendente que Brian Acosta no estuviera considerado por Diego Baja. O sea, volante central. Tenés a David Flores. Volante central o mixto. Jorge Álvarez. El Cachita Gómez. Y Francisco Martínez.